Vamos a abrir cajas del Overwatch Vamos a abrir, me gusta mucho el fondo, se ve super raro y me gusta mucho Venga, primera caja Dos épicas, ¿bailes? Dime que es el baile de soldado Digo, de reaper, me encanta el baile de reaper, es uno de los únicos bailes que quiero Miradlo como mola, tío No baila, simplemente es como yo, no baila Vamos a ponerlo, ahí estamos, guay Esto no es nada, ¿esto qué es? Ya la tengo Vale, primera caja, bueno, nos ha tocado algo guay, a ver si me toca una legendaria La de Lucio es la que más quiero ahora mismo, azul Vale, tenemos esto de D.Va que ya lo tengo Qué aburrimiento, bueno El icono de Zenyatta, que bueno, y este gráfico de May, que bueno, está bien Está bien Vamos, siguiente caja Azul Uff O el de Tracer, mola Los ojos de sombra El efecto de Yankrat Mola, mola, parecen plumas En vez de pelo la cara de Tracer así en dorado Han sacado un icono dorado para cada personaje Es increíble la locura, vamos Y la mano de Bastión Plantando un árbol Venga, siguiente cofre Ah, meldita sea Vale Qué mierdón Qué mierdón Buah Nada No me gustan los bocazas No me gustan los bocazas Pensad Bueno, ya que dicen No me gustan los bocatas Bueno Zenyatta da igual Zenyatta sí Zenyatta ¿Y esto es de quién es? Todo suele, pero parece Zenyatta ¿No? Más o menos Tienen más puntitos Vamos Por favor Al menos una legendaria Épica Bueno Oro Vale No está mal Porque si me llega para 3.000 Para pillarme una Una skin Me vale A ver Sombra Hostia Rodhawk también es el yo Le voy a poner tío a Rodhawk Es que las cartas molan mucho Están muy guays 150 Y Tracer haciendo un dab Por algún motivo Que desconozco Vamos Seis cajas me quedan Vamos Dos épicas ¿Qué es esto tío? Vale Esta mola Esta está guay De hecho se la voy a poner Que no tengo ninguna Después Tenemos también A este icono de Anamari Que está muy muy bien La La risa de Lucio Que la voy a poner Ya la he puesto Y más moneditas Cinco cajas Por favor La skin de Lucio Legendaria Please 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 No Vale ¿Qué más nos han traído por aquí? La ranita de Lucio Que mola La carta de Mei Que también la voy a poner Eh Las cartas molan tío Esta skin de Orisa Es que Orisa Tengo dos legendarias No quiero más Y Reaper También Muy pero que muy guay Vamos Siguiente caja Legendaria Por favor la de Lucio Monedas tío Me cago en la leche Y me tocan monedas tío Una legendaria Que me toque Y me tocan monedas Y no voy a llegar A conseguir 300 monedas hoy Maldita sea Todo repetido Me estaba vacilando Amigo Me estaba vacilando Ok Venga Tres cajas Vamos Épica El portal de Zarya ¿No? Sí Sí El escudo de Zarya Esta de Troption Que la voy a cambiar Por Esta Risa No tenía ninguna Así que bueno Vale Espero que aguante Bueno Una fresa Bastante cutrecilla Venga Tiene que ser Una skin Tío No puede ser Ya tengo Lo de Lucio Demasiado lento Cago en la leche Macri Valen Última caja Vamos Legendaria por favor Por favor No Maldita sea No me ha tocado nada Tío Qué triste Por Dios Os mandaré la factura De la consulta Y casco de simetra Endorado Qué triste Tío Me ha tocado Una legendaria Y Solo eso Una legendaria De cofre Que a veces son 500 monedas Pero bueno Pues esto ha sido todo chicos Espero que os haya gustado Dejad un like Si eso Comentad Y si os gusta Pasaos por los directos De Overwatch Que suelo hacer ahora Cuando hay eventos bastantes Y Y ahora que quiero skins Que quiero 4 skins Como mínimo De este evento Haré un poquillo Un poquillo más Así que nos vemos Y Hasta luego